Hola amigos, soy Fray Nelson Medina, esta vez con una invitación para participar en la 12ª Marcha por la Vida, aquí en Colombia. ¿Sabes cuántas ciudades? ¡50! 50 ciudades de Colombia se unen el sábado 5 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. Averigua en tu ciudad, yo te cuento que aquí en Bogotá va a ser junto a la Torre de Colpatria a las 10 de la mañana. 50 ciudades diciéndole sí a la vida, a todas las vidas, porque todas importan. Importa la vida del que no ha nacido y está en el vientre materno, importa la vida del niño, del joven, del discapacitado, del enfermo, del anciano al que todo el mundo considera inútil, del desempleado. Todas las vidas importan, es una fiesta de familia, sábado 5 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. No te olvides, 12ª Marcha por la Vida, y tú, tú puedes ser parte de este evento. Vamos a hacer historia, esta vez no nos van a poder ignorar. 12ª Marcha por la Vida, sábado 5 de mayo, 10 de la mañana. Allá nos vemos.